a propósito de los vídeos que hemos hecho en donde comentamos acerca de la oficialización del partido de la esperanza democrática de ramfis domínguez trujillo nuestro querido amigo suscriptor y primo del alma ramón chacón perdomo nos pregunta el por qué es que la ley que prohíbe las actividades trujillistas número 5880 del 3 de mayo de 1962 es inconstitucional pues bien déjame aclararte y responderte rápidamente en primer lugar de conformidad artículo 6 de la constitución dominicana la misma es ordenanza ley suprema de la nación toda ley decreto resolución debe estar conforme a la con a la constitución y debe de estar subordinada lo que dice la constitución ninguno de estos textos legales puede estar por encima de lo que dice la constitución en ese sentido es inconstitucional por varias razones conforme al artículo 24.1 de la constitución el cual usted es un ciudadano con plenitud de derechos y deberes habilitado ya que la misma constitución establece que hasta que no haya una condena definitiva e irrevocable usted tiene todos sus derechos totalmente totalmente habilitados que en el caso de la familia trujillo sus descendientes ninguno de ellos no tiene este problema de sentencia definitiva irrevocable el artículo 43 de la constitución habla del desarrollo de la personalidad parte del desarrollo de la personalidad es precisamente usted poder postularse a los cargos a los cargos públicos ejercerlo desde ahí porque una aspiración suprema si usted quiere pertenecer servir al estado también forma parte del desarrollo de la personalidad artículo 45 libertad de conciencia y cultos es decir que usted tiene libertad para pensar lo que usted quiera y también para afiliarse a la religión que usted quiera también el artículo 47 libertad de asociación usted puede pertenecer al sindicato grupo profesional y partido que se le dé la gana artículo 48 libertad de reunión usted puede reunirse cuantas veces usted quiera siempre y cuando no sea conspirando contra la república contra el país artículo 49 libertad de expresión del pensamiento y también libertad de información lo que implica que usted tiene derecho a recibir información pero también haga su información también da lo que da tu versión de los hechos de la realidad también el artículo 22.1 de la constitución que es el derecho a elegir y ser elegido entonces no solamente la constitución de república dominicana cuya última modificación fue en el año 2015 de edad todos estos derechos también los tratados internacionales de derechos humanos como el pacto de derechos civiles y políticos la convención interamericana de derechos humanos y perfectamente esta ley puede ser declarada inconstitucional por cualquiera de los tribunales de la república dominicana y puede ser declarada nula sin ningún efecto ni valor jurídico por parte del tribunal constitucional de república dominicana pero si el tribunal constitucional de república dominicana no quiere ponerse a los pantalones entonces perfectamente la corte interamericana de derechos humanos entre del cual nosotros todavía formamos parte perfectamente puede declarar como violatoria a toda normativa jurídica internacional esta ley 5 mil 880 y condenar a república dominicana como país a fuertes indemnizaciones sanciones internacionales y ordenar a los tribunales e instancias correspondientes de república dominicana léase tribunal constitucional juntas entre electoral tribunal superior electoral entre otros a que se le reconozca el derecho a la familia trujillo y a sus seguidores de hacer vida pública en república dominicana y ejercer todos los derechos que ya te he citado espero que con esta respuesta te sientas contento y satisfecho